Chay de hermanos y hermanas, van a pasar mucho el elección. Chay de amputinos a su viaje. Amaya ojo hermano y conal, o clau matamos a que les posto la luz a chayba, a chayos hermano. Chay hermano conal, que chancho, animal ni gati gachayta, animal ni daño corocte, a o caucho lea magrisipa, ruyo haco el puñeto que chancho. Paitro hermanos y hermanas, amaya ojo a su socio, amaya ojo a su socio. Oya enal, para que no hay niña yacharo, sabito niya o sea, mas gaharachikon de este mundo, hay que gastan, para que no hay mas gachikon, siya re kisata, walang ispintu amuntizo, siya hay que nata y baros, tanque y kuskansi, buta y kusso socio, y nacay, yaktan si kakatsu, ama o klamanta, abokunak gachun, germang su mano. Itana, itana, que vergüenza, no? Es una vergüenza para Dios. Chay mi dioska, nampega, leyni yachachka, saise artikulos, chay te cumplirga, chay te apay gachanga, y nas paga, chay te mame, en la quinta, o sea, chay te mame, chay te mame, apay te mame, apay te mame, apay te mame, chay te mame, cada vez que se mueve a todos los años estaba llorando que se gianta y aquí está y ya están y no están y no están y no están y no están y tienen que hacer viven que no están solamente que se pueden dejar de las reglas y la los 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 No, 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 no. No, 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 no.